Estoy esperando un cuento Estoy esperando la estrofa que le falta a mi canción Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, que me vengas a buscar Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, que tu guitarra ya está acá Ya tuve cuentos de aventuras, de brujería y de terror Un poco menos de locura y un poquito más de amor Me cuesta mucho acostumbrarme, dormida no tenía dolor No quiero un cuento que termine en otra desilusión No, no, quiero un cuento que termine en otra desilusión Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, que me vengas a buscar Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, tu guitarra ya está acá Estoy esperando, nene, que me vengas a buscar Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, tu guitarra ya está acá Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, que me vengas a buscar Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, tu guitarra ya está acá Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, que me vengas a buscar Estoy esperando un cuento de principio hasta el final Estoy esperando, nene, tu guitarra ya está acá Su guitarra ya está acá Su guitarra ya está acá Su guitarra ya está acá